O el mejor municipio de toda La Habana Donde viven la gente que tiene dinero Yo estuve buscando en internet Acerca de la historia de este lugar Verdaderamente hay muy poco Si, huele a pipi porque bueno Esto como está un poco Alejado de la Digámoslo así, de la civilización Familia, yo no sé si a esta zona de aquí se le conoce como la playa de Jackie ¿Qué hay máquinas? ¿Cómo están? Y si no me conoces, déjame decirte que yo soy Fran el Máquina Familia, me encuentro hoy en el municipio Playa Un municipio que queda en el oeste de la capital cubana aquí en La Habana Y me dirijo junto con Claudia como siempre Mi compañera de vida Que también es youtuber, tiene un canal Se lo voy a estar dejando en una tarjetita ahora mismo por ahí arriba Y si no te puedes suscribir también en un enlace que hay en la descripción de este video Si no la puedes buscar como soy Claudia Bueno, el tema es que ahora mismo andamos por el medio de la calle 16 Aquí en Playa Y estoy convencido de que esta avenida a muchas personas le va a llamar la atención Si conocen acerca de este municipio Y si familia, el tema es que hay una famosa playita que se llama playita de 16 Porque queda en la calle 16 O bueno, cuando uno camina por la calle 16 aquí en Playa Como quien va para la costa Uno se encuentra con un lugar que le llaman la playita Nosotros vamos a estar viendo por primera vez Porque verdaderamente no acostumbro a venir a estos lugares para aquí abajo Y mucho menos a una playita Vamos a ver como es que está ese lugar Que tan icónico es dentro de la zona Y a contarle un poco de su historia Y de sus costumbres Y de que hacía la gente en este lugar Así que nada Ahora mesmitico nos vemos ahí Bueno máquinas, vean para acá Aquí estamos ya en las proximidades Vemos algo muy peculiar de esta zona de por acá Y son estas supercasas grandísimas Que hay aquí Pueden ver esta que está por acá Aquella azul por allá Podemos ver esta otra por acá O sea, estamos rodeados de Digamos, lo que antiguamente fueron grandes mansiones Que pertenecían a una familia Y esto es una característica verdaderamente de este municipio de Playa Según algunas lenguas No fran el máquina, ¿ok? Según algunas lenguas no fran el máquina Dicen que este municipio De aquí, de Playa Es uno de los mejores O el mejor municipio de toda La Habana Donde viven la gente que tiene dinero Nosotros estamos esperando aquí, familia A cruzar la calle Porque, o sea, esta es Avenida Primera Y verdaderamente que hay mucho, mucho tránsito por acá Porque es una avenida, o sea, bastante principal Bastante concurrida Digámoslo de esa manera Bueno, nos encontramos casi que ya Entrando a la playita de 16 O sea, quiero que presencien una cosa aquí Primero vamos a ver cómo hay una calle O sea, que va directo a la costa No sé qué función puede tener esta calle hacia allá No sé si fue hecha a drede Para que las personas O sea, los que tuviesen carros O algún otro vehículo Pues bueno, caminasen hacia acá Y pudiesen, bueno, parquear su carro por aquí Y tal Tenemos aquí este muro azul Que no tengo ni idea de qué puede hacer esto Según vi algunos carteles por delante Pertenece a una institución Qué institución es La verdad les debo el nombre Pero bueno, estoy convencido de que esto en otro tiempo Era otra cosa Así que por favor las personas que Pues bueno, que conocen un poco más de este lugar Que si pueden en los comentarios Me lo dejan Y me dicen Qué cosa era este lugar Que tiene hoy por hoy Este muro azul de acá ¿Sí bien? Dice por aquí Claudia Que qué olor más rico a costa A mar La verdad que sí Vuestra es que estamos muy cerca del mar Ahora mismo lo van a ver Hace un poquitico de oleaje Yo voy a tratar de acercarme lo más que pueda Ya les digo Las primeras impresiones De esta playita Y les digo playita entre comillas Porque verdaderamente Es una costa O sea, esto es la costa Diente Perro Que lo que viene siendo es arrecife En otro término Es arrecife Y bueno Le llaman playita No sé si en algún pasado En algún tiempo pasado Tuvo arena Como la playita de los rusos Que tenemos allá en Alamá Recuerden que por aquí También les voy a estar dejando un vídeo por arriba De hace casi un año Pero bueno Esa playa no ha cambiado En lo absoluto Es idéntica A como pueda estar ahora mismo Aquí en la actualidad O sea Ahora mismo aquí La primera impresión que tengo Es que Bueno Aquí deberían venir bastantes personas Y les voy a mostrar Para que ustedes vean Con sus propios ojos Como se encuentra Hoy por hoy La playita de 16 Super famosa Aquí en La Habana Y sobre todo En el municipio de Playa Máquinas Vean como está el oleaje Fíjense ustedes Esto es lo primero Esto es lo primero Que quiero que vean El oleaje como está O sea Verdaderamente no hace Un super aire No hace una super brisa Pero si está soplando Un poquitico el viento O sea Ya saben Un viento leve No es nada del otro mundo Pero bueno Hace bastante oleaje Y eso Pues bueno Conlleva a que vean Vean esto aquí Como está Todo Bueno Esto se llena Completo aquí De agua Y tal Fíjense para acá Como hay Algunos edificios Esto de aquí Supongo yo que sean Apartamentos Porque veo Algunas sillitas Y tal Y no creo que sean Hoteles Nada por el estilo Esto tiene que ser Edificios Que son apartamentos Para que Bueno Vean personas Y tal Para que tenemos Este kiosco Que no sé Si en algún Tiempo pasado Vendió algo Funcionó como Alguna Alguna tiendecita O algo por el estilo Tenemos Este arco Que está aquí Bueno No es un arco Es una puerta Usted la pueden ver ahí De concreto Tengo entendido En fotos Yo estuve buscando En internet Acerca de la historia De este lugar Verdaderamente Hay muy poco Escrito sobre este lugar Y por eso Bueno A lo mejor Se me van algunas cositas Y por eso También vine aquí A hacer este video Para que los amigos Que lo vieran Pues bueno Me escribiesen En los comentarios Que recuerdo Les trae este lugar Si lo han visitado Alguna vez Algunas reseñas De su historia Por favor Yo tengo entendido Que aquí Había un cartel Que decía Playita 16 Aquí adentro De esto Vamos a ver Y a seguir investigando Un poquitico A ver que más Nos encontramos Por acá Podemos ver unos banquitos Que hay aquí Que bueno Supongo que es Para que las personas Se sentasen Bueno A tomar el sol A conversar aquí Porque claramente Ya les digo O sea Esto No sé si en algún tiempo Pasado tuvo arena O algo por el estilo Pero bueno Hoy por hoy Lo que queda Es esto Estos pequeños bancos De por aquí Esa caseta Que ustedes tuvieron Viendo ahí No sé Por allá A lo lejos Hay unas pequeñas Sombrillas Rústicas Que son Esas cosas Que ustedes están viendo Ahí Con pencas de palma Y eso Y esto Que hay por acá O sea No sé Si ustedes pueden apreciar Eso que está Ahí Se los voy a agrandar Un poquitico Para que lo aprecie Bueno familia Esto que yo estoy Enfocando Ahora mismo Ahí Que se ve perfecto Pues bien Eso es por más aparte Miren esa ola Ahí que linda Bueno Eso formaba parte De un muelle Que había O sea Eran pequeños muelles Que salían hacia allá Por aquí tenemos otro Y más por allá Tenemos otro Y por aquí tenemos otro Y otro hacia allá Bueno Esos eran pequeños muelles En donde las personas Se paraban ahí A pescar Pues bueno A practicar el clavado Como se le conoce También Ya con el paso del tiempo No Nunca O sea Digámoslo de esta manera Que se le dio mantenimiento Ni nada Y el muelle con todo La fuerza del mar Es increíble Pero bueno Ya esos muelles Hoy por hoy No existen ¿Entiendes? No existen Verdaderamente Según ha investigado Y lo poco que hay en internet Este lugar de aquí Era más bien Creativo O sea Es un lugar Para que las personas De aquí De la zona De playa Ya les digo Esto queda En 16 Avenida 16 Recto hacia la costa Usted va a llegar Y no se va a perder Por eso es que este lugar Se llama La playita de 16 ¿Ok? Pues bueno Este lugar era meramente Recreativo Ya les digo Y se le conocía Como una De las playas públicas Que tenía Pues bueno El municipio De playa La verdad La historia Es bastante Digámoslo de esta manera Entretenida Ustedes saben Que siempre 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 Es de quien Pueda contarla Y las personas La cuentan A su manera Pues bueno Este lugar Era conocido Como una playa pública En donde podía venir Cualquier cubano De cualquier parte de Cuba O sea No era que se le prohibía Entrar ni nada Por el estilo Porque como ustedes ven Es público O sea No hay un lugar Que te delimite Si puedes entrar o no O sea Había una calle Que era Ustedes la vieron ahí Cuando entramos Para que los carros Pues bueno Se parqueasen por ahí Y pudiese venir Con tu vehículo Y tal Y bueno Aquí Este banco Que es donde yo estoy Sentado ahora mismo Para que tú Te recreases Ya les digo Déjenme en los comentarios Todas las experiencias De las personas Ya les digo Déjenme en los comentarios Si usted vino alguna vez Aquí a la playita 16 Que recuerdo Le trae este lugar Que anécdota tiene en él Y si conoce un poco Acerca de la historia En que año Digámoslo de esta forma Se urbanizó Esta parte De aquí De la playita Y se constituyó como tal Como playita de 16 Por favor Déjamelo en los comentarios Ahora vamos a seguir Investigando un poquitico más Vamos a caminar hacia allá A ver que más vemos Porque Veo una especie De dardos Así gigantescos Grandísimos Que quiero ir ahí No sé si podré hacerlo Por esta zona de la costa A lo mejor Tendré que ir Por la otra avenida Pero bueno Todo eso Lo vamos a investigar Ahora mismitico A ver familia Miren Por el tema De las olas Y tal Como ustedes pueden ver Eso está súper que mojado Y yo No voy a caminar para allá Bueno Vamos a tratar de utilizar el zoom A ver hasta donde nos llega Ven No sé si ustedes pueden apreciar Esos dardos que hay por allá Voy a seguir agrandando Por acá O sea Se ve un más o menos Ustedes saben que el zoom Distorsiona la imagen un poco Pero bueno Ahí es donde yo quiero llegar Pero me parece a mí Que bueno Por donde Nosotros vinimos O sea Ahí hay una especie De Una construcción ahí La verdad No sé qué cosa es Ni quiero averiguarlo tampoco Pero bueno Como que no se puede pasar Por la costa Y ya Vamos a tener que ir a la calle Paralela a esta Que tiene que ser Si este es 16 14 12 A ver si por ahí Podemos entrar Y ver qué es eso Y caminando un poco más Hacia allá Para ver Ese lugarcito de ahí Y esos dardos O bueno Lo que sea Esa construcción de ahí Pues bueno Caminando hacia allá Me encontré Con este Pequeño espacio Que venden cosas Vamos a acercarnos ahí A ver A ver qué Verdaderamente me asombro Porque normalmente Por el tema este de la pandemia Y eso Muchos lugares Han cerrado Bueno Ustedes saben La cosa está bastante difícil Vamos a ver qué hay Familia A ver qué nos encontramos Por ahí Vamos a ver Buenos días ¿Qué ofertan? Bueno Hay panes baguette Con tortillas Tortillas Pan con baguette Con tortillas Le puedes poner Agregos de jamón De queso Con su gusto Ahí se empieza a dispensar Vasitos de refresco Vianda frita Croquetica Ok ¿Van a estar abiertos ¿Hasta qué hora? Sí, hasta las 5 de la tarde Ok, muchas gracias Gracias Y van a comprar dispensadas Traen el envase El envase Ok, gracias Claudia, yo no sé tú Pero me llama la atención Un bulto de cosas ahí ¿Oviste? Eso parece un de tú Sí, había un cantidad de cosas Ustedes escucharon ahí Pan con tortillas Y bueno, la verdad Estábamos pensando En dónde íbamos a almorzar Porque después de aquí Tengo cita con el Barbero Barbería Barroja La mejor de todas las vanos Vídate eso Por aquí va a estar apareciendo El banner ahora mismo Y bueno, la verdad Yo siempre Y la verdad Venía en la Huawei Pensando y diciendo ¿Dónde vamos a almorzar? Porque aquí en Playa Normalmente Como tiene fama De ser una zona Donde hay personas con dinero Bueno, ustedes están viendo Los edificios que rodean esto aquí Y pues bueno En tiempos muy pasados Vivían verdaderamente Personas adineradas acá Y ahora yo digo que también Porque para mantener estas casas Hay que tener dinero En fin Lo que quiero decirte es que O sea, esto es un lugar carito Aquí para almorzar Y normalmente te puedes gastar En un almuerzo ¿Cuánto Claudia? 200 pesos O más Entre los dos Porque un refresco Cuesta 50 pesos Son 200 pesos Y un pan mínimo 100 O sea, casi 300 pesos Te podías Y aquí veo pan con cosas Y tal Oye Yo voy a ir ahí A almorzar ahorita ¿Ok? Pero antes Antes de ese almuerzo Vamos A ver Si encontramos Ese Ese dichoso lugar Dice Claudia Que es por la otra calle Vamos acercándo un momentico aquí A ver si por aquí podemos verlo Y si no Vamos para la otra calle Bueno, sí familia Al parecer Por aquí es por donde Se puede ver De cerca Estas Estas construcciones Y ya estoy viendo Y ya estoy viendo Qué es lo que son Y voy a tratar de acercarme Lo más que pueda Verdaderamente Ahora con el tema De la pandemia Y tal O sea No creo que te dejen Como tal Meterte en el mar También el mar Está muy picado Y yo no traje ropa Para bañarme Si no Les juro que cogía La cámara acuática Y me metía para allá Y les grababa Toda la experiencia Porque verdaderamente Se ve eso ahí Súper Súper Que Hostia Súper Que Súper Que Tocado Súper Que Divertivo Pero acá tenemos a Claudia Ven No te me quedes atrás Cariño Sí Huele a pipi Porque bueno Esto como está un poco Alejado De la Digámoslo así De la civilización Huele Huele a pipi Pero quiero que lo vean Aquí tenemos ya De cerca Las construcciones Fíjense Que voy a agrandar un poquitico Y la tenemos ahí Delante de nosotros Estos son Yakis Ok No es de Claudia Mira No parecen yakis De hecho son yakis ¿No? El yakis Tiene 5 El yakis Tiene A ver 1, 2, 3 y 4 Bueno no sé si tendrá uno por debajo Familia yo no sé si esta zona de aquí Se le conoce como la playa del yakis Esta era la construcción Que a mí me llamaba muchísimo La atención Y verdaderamente Es súper curioso ¿Verdad Claudia? O sea Primero cómo llegó Espérate Oiga aquí no hay nadie Esto es la playa Vamos quitando un momentito Oiga familia A ver Primero ¿Cómo puede haber llegado Todas esas cosas Ahí? O sea Digo yo A ver Yo pienso que en otros tiempos Cuando eso lo pusieron No había El agua no llegaba hasta aquí Digo yo ¿Tú crees? ¿Tú sabes qué teoría conspirativa tengo yo Acerca de ese lugar? Que lo pusieron en un helicóptero No es que eso fue más aparte O de la construcción de ahí Y bueno Era el desecho Y lo tiraron por ahí Es lo que creo yo ¿No? O sea Estaban construyendo cosas por aquí Porque por acá Tenemos la tienda La Puntilla Que está un poco más hacia allá Tenemos algunos edificios más Que ya estaban aquí Y a lo mejor Estaban construyendo cosas por acá Y los desechos De esas construcciones Es todo esto Que ustedes están viendo Ahora hacia acá Que bueno Es una línea Bastante grande Bueno Piensa usted Hasta donde llega Es todo esto Que está por acá O sea Súper 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 grande Pues bueno La línea De Jacky's Vamos a llamarlo de esa manera La verdad No tengo ni idea De cómo eso pudo haber llegado hasta ahí Estoy convencido Que van a haber personas Que me van a decir Frank Eso llegó aquí por tal cosa Pues bueno Si tú conoces la historia De ese lugar De estas construcciones De cómo llegaron ahí De qué cosas fueron En qué año Pues bueno Todo eso tú Coméntamelo En la cajita de comentarios Que para eso está Yo me voy a despedir Pero Déjenme salir un momentico De aquí Oigan Family Me alejé un poquitico de ahí Porque verdaderamente Había su olor A orina Ni había Porque O sea La gente parecer Como por aquí No hay baño público Ni nada por el estilo Van y hacen sus necesidades ahí Lamentablemente Pero no hay de otra Entonces no iba a estar yo Despidiendo el video Tragándome todo Ese olor a amoníaco Pero bueno Nada Familia Y una vez visto ese lugar ahí Yo me voy a estar despidiendo No sin antes pedirle Una cosita Que si este video le gustó Y es primera vez Que me está viendo Por favor Que se suscriba al canal Que eso ayuda Muchísimo 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 Que lo comparta Con sus amistades Y que le dé like A este video Ok Que le dé like A este video Porque se vienen Una serie de videos Aquí en el canal Al estilo de este Que van a estar Super 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 Que interesante Detectado unos lugares O sea Lo investigué Realicé toda la investigación De muchos lugares Aquí en La Habana Y les digo Que van a venir Unos videos Muy muy interesantes No les digo más Solamente Desearles Un feliz día Y que los quiero Bulto Montón Burujón Bye bye Chau 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 Gracias por ver el video.